Bienvenido al mundo de Octostudio. Para comenzar, deberás de ingresar a tu tienda de aplicaciones en tu teléfono inteligente o tablet. Octostudio únicamente necesitará internet al momento de su descarga. Para su uso, no es necesario estar conectado a una red Wi-Fi. Para comenzar, deberás seleccionar el idioma de tu preferencia. Octostudio tiene más de 20 idiomas para seleccionar. Una vez dentro de Octostudio, te brindará un pequeño tutorial sobre cómo puedes interactuar con su interfaz. Es sencillo, ya que únicamente deberás arrastrar y soltar para poder hacer uso de sus funcionalidades. Una vez concluido el tutorial, tendrás la opción de crear un nuevo proyecto o interactuar con la sección de Explorar, la cual te dará maravillosos ejemplos de proyectos creados con Octostudio para que puedas inspirarte en tus creaciones. Para comenzar, deberás dar clic en crear un nuevo proyecto. Agregaremos un fondo, el cual le dé vida al lugar donde se está desarrollando nuestro cuento. Puedes hacerlo utilizando las opciones de Octostudio o también puedes acceder a tu galoría para elegir una imagen que tengas guardada. También puedes utilizar la opción de la cámara para tomar alguna fotografía de tu saldo de clase, paisaje o lugar que creas que pueda ser útil. Es importante asegurarte que permitas el acceso de Octostudio al uso de tu cámara o galería para que puedas usar estas funciones. Para poder agregar personajes a nuestro cuento, tendremos la opción de utilizar imágenes que tengamos guardada en nuestra galería y recortarlas si así lo creemos necesario. Al igual, podrás utilizar tu cámara para capturar algún dibujo que tú o tus alumnos hayan realizado y podrás utilizar emojis que puedan complementar el escenario de tu cuento como árboles, nubes o animales. Es momento de darle vida a tus personajes con sonidos. Para poder hacer uso de ello, solo basta con elegir el personaje, tomar el bloque de la acción que deseas utilizar y arrastrarla bajo el bloque que se encuentra en un inicio. Puedes elegir entre los sonidos que te brinda Octostudio o bien utilizar el micrófono de tu celular para poder grabar tu voz o la de tus alumnos, con la finalidad de captar su atención en cada momento. Para agregarle movimientos a nuestros personajes, nos iremos al apartado de movimiento, el cual nos dará bloques con opciones para mover, saltar, girar y muchas más. Al seleccionar una de ellas, nos permitirá seleccionar la distancia, la dirección y la velocidad con la cual se realizará el movimiento. Una de las funcionalidades de Octostudio es que puedes agregar interacciones a tus creaciones. Puedes elegir entre sacudir, agitar, tocar y muchas más, para que tus alumnos puedan realizar acciones específicas, esto gracias a la programación por bloques. Tus alumnos podrán agitar el teléfono, presionar el personaje u objeto para ayudar que se realice alguna acción. Una vez finalizado tu video, podrás irte a la parte superior de la pantalla y elegir el botón de compartir. Te dará tres opciones, grabar tu creación con un video MP4, hacer un GIF de 15 segundos o enviar tu archivo del proyecto para que alguien más pueda colaborar junto contigo en la creación de este maravilloso cuento. Esperamos que este video te haya ayudado a recordar las funcionalidades básicas de Octostudio y te invitamos a seguir descubriendo todos los alcances de esta herramienta en octostudio.org. ¡Hasta la próxima!